¿Ya conoces las tendencias para tu negocio en Network Marketing y Venta Directa en el 2023? Hoy te lo voy a contar. Hola, hola, soy Joana, Networker Digital, y si eres nuevo por acá, quiero contarte que comparto muchísimo contenido basado en mis experiencias, resultados y conocimientos en Network Marketing y Venta Directa que he adquirido durante estos 14 años, y como siempre, espero que sean muy útiles para ti y para tu negocio. Y en el día de hoy les voy a contar, ya que estamos empezando el 2023 con todas las ganas y con todo el optimismo acerca de las tendencias en Network Marketing Digital, sobre todo en el tema digital, que es como lo que está bastante en boom, así que aquí les voy con las tendencias para el 2023. Hoy voy a compartirte las 10 tendencias que debes tener en cuenta para implementar en tu negocio en Network Marketing y Venta Directa en este 2023. Lo primero es que el video llegó para quedarse, y es súper importante que apliques la técnica del video marketing, porque definitivamente es lo que está en tendencia, y como ves, muchísimas plataformas están utilizando y pues están llevándonos a que utilicemos estos formatos. En YouTube encontramos los shorts y también podemos encontrar los videos, y pues obviamente los reels, tanto en Instagram como en TikTok, definitivamente son una gran tendencia, así que lánzate a hacerlos este año, contenido educativo, contenido sobre tus productos, contenido sobre ti, sobre tus servicios, sobre tu estilo de vida, pero lánzate a hacer videos. Otra tendencia súper importante es el contenido que sea vertical y corto, eso es súper importante para aplicar la tendencia del video marketing, así que el video marketing es una herramienta que tienes que utilizar sí o sí y no es negociable, lánzate. La segunda herramienta son los embudos de venta, los embudos de venta los hay complejos y cortos, y es importante que profundices y te enfoques muchísimo en aprender a hacer tu propio embudo para empezar a prospectar muchísimos, muchísimos clientes y nuevos asociados para tu negocio de web marketing y venta directa. Lo tercero es incluir en tus redes sociales y sitios online o en plataformas muchísimos llamados a la acción, es súper importante que una estrategia esté acompañada siempre de un llamado a la acción, si no, no será efectiva. Debes también tener en tu estrategia de negocio un sistema de gestión y seguimiento de tus nuevos asociados y clientes, esto es súper importante para fidelizar a todos tus clientes y a todos tus asociados. Debes incluir muchísimas formas de pago, ahora es súper importante ofrecerle a los clientes diferentes alternativas que les permitan poder facilitar la compra y que las transacciones sean mucho más rápidas y efectivas. Sexto, es importante sobresalir, destacarse y para eso se ha creado algo que se llama la marca personal, así que es momento de fortalecerla, es momento que te destaques y que realmente muestres una propuesta a valor que te haga irresistible y que muchas personas quieran trabajar contigo. No solo es importante saber publicar, saber hacer videos, textos persuasivos, es súper importante que aprendas algo súper clave que es el SEO en redes sociales para que tengas un mayor alcance. Las personas cada día están buscando cosas más artesanales, más originales, así que puedes ser tú mismo, puedes hacer tus propios videos sin tanta producción y es súper importante tener en cuenta que hoy en día el social selling es una de las grandes alternativas que están utilizando muchísimas marcas y muchísimos negocios para poder llegar a muchísimos clientes. Esta técnica de las ventas sociales es súper importante que un networker las aplique. Y por último, una herramienta que es súper interesante es la prueba social o testimonios, así que procura recoger muchísimos testimonios de todos tus clientes satisfechos, de todos tus asociados, porque esto es clave para las transacciones y para el éxito en tu negocio. Y bueno, si quieres saber más sobre tendencias, sobre nuevas actualizaciones en el Network Marketing Digital, te invito siempre a suscribirte, activar la campanita, por qué no darme un like y compartirlo con alguien de tu equipo o alguien que realmente le sea muy útil. Estaré profundizando mucho más acerca de cada una de estas estrategias en mi blog, así que te invito a visitarlo. Y bueno, estas han sido y les estaré, si sale algo más, pues obviamente les estaré compartiendo muchísimo más. Espero que sean muy útiles, así que aplicar todo, muy juiciosos, estar muy actualizados. No olviden suscribirse a mi canal, donde les voy a estar siempre compartiendo actualizaciones, sobre todo las próximas que vienen sobre herramientas digitales para tu negocio en el Network Marketing. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video.